La calle que corresponde a la casa de Simón Bolívar, nos vamos a acercar un poquito y aquí de este lado está la plaza El Venezolano, ahí abajo están las casas, la casa de Simón Bolívar, hay una cola aquí para entrar aparentemente Simón Bolívar, después entraremos para verla en detalle, por dentro la casa, aquí ha estado toda esta gente que está aquí van a entrar a la habitación Está casi el 24 de julio de 1783 La entrada, ya se ve para allá adentro, la casa de Simón Bolívar Esta es la calle de la casa de Bolívar La calle de la casa de Bolívar, del lado de la avenida Universidad Estamos llegando a la casa. Hay una colita ahí siempre, que es para los visitantes, la gente que hace la cola ahí para entrar a la casa de Bolívar. Y hay bastante gente, estudiantes. Sí, vamos a un buen híbrano. ¿Qué es lo que está haciendo? se los ha tomado ahora desde acá arriba por acá una cuadra hacia arriba de esta esquina de esta esquina hacia allá arriba que está la plaza olívar allá arriba la plaza de la zona de la NASA bien ahí la plaza de la NASA mira la torre que hay aquí la torre de la evolución bonita la plaza 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 15 15 15 15 15 15 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 Comida Estas son los Plaza Y esta es, de norte a sur, la calle de la Casa de Bolívar. De este lado está la plaza San Jacinto, o plaza del venezolano de San Jacinto, aquí vamos a la farmacia, Farmacia Caribe, otra toma de la plaza, y aquí está la torre de Huelzola y E, la común. Mira, es a enfocar el sol. El reloj de sol. Después le conozco la información en la descripción. Es una toma general de la plaza, como se ve ahora, ahorita. Hola. 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 ¿Had de la plaza San Jacinto? La toma general. Esta es la torre, la torre que instalaron en el 2010, dice por los 200 años, los 200 años de Caracas. Hacerle una toma desde acá. Es alta, debe tener como 15 o 20 metros de altura, calculo yo, más o menos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bien, ya. Ya, ya, ya. Este es el reloj que siempre ha existido, el reloj de sol de la plaza. Esta plaza es una plaza bastante antigua. ¡Suscríbete al canal!